¡Suscríbete! 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 y ahora explorar con ¡Toki! Le he puesto un gorro con hélice. Le he cambiado la dieta. Hasta le he vestido de azul. Pero no es lo mismo. ¡Claro! Porque Doraemon solo hay uno. Parece que alguien me está llamando. Al cerrar los ojos veo dibujado en mi imaginación. ¡Mi imaginación! ¡Al cerrar! Y ahora a explorar con... ¡Toki!